¿Quién diría que una historia sobre unos perros de laboratorio podría ser tan triste? Así que no te muevas de tu asiento ya que aquí comienza el resumen de los perros de la plaga traído por la Butaca 31. La historia comienza en un laboratorio de animales al norte de Inglaterra donde experimentan con varios perros. Tal es el caso de Ruff, una mezcla de labrador quien cruelmente ahogan y resucitan día a día para medir su instinto de supervivencia en el agua. Mientras su cuidador alimentaba a los perros viendo la trágica pérdida de uno de ellos, al momento de alimentar a Ruff quien se encuentra muy agotado, el hombre es llamado por sus camaradas sin darse cuenta que dejó su celda sin cerrar. Su amigo el Jack Russell Terrier llamado Sneeter quien tiene una venda en la cabeza por experimentar con su cerebro lo ayuda a ponerse mejor. Ruff le dice a Sneeter que odia a las personas con batas blancas estando harto de todo lo que le hacen, padeciendo diariamente de pesadillas en donde se ahoga, además de no saber el motivo por el que lo hacen sufrir si se ha comportado como un buen perro. Pobrecito. Sneeter nota que el alambre entre sus compartimientos se había soltado, pasando al lado de Ruff quien cansado de los lamentos de otro perro salta a la puerta de su jaula notando que no está encerrado. Sneeter quiere aprovechar el bug para escapar pero Ruff desea quedarse al pensar que igualmente los atraparán una vez salgan. El pequeñín termina convenciendo a su compa al saber que en algún momento este va a perder contra el agua y los científicos ya no lo salvarán dejándolo morir ahogado. ¡Eso es verdad! Al momento de su gran huida de los laboratorios estos notan que ellos no son los únicos animales con los que experimentan, terminando Sneeter por guiarlos erróneamente a su perdición al seguir el olor llamativo de uno de los incineradores. ¡No puede ser! Nos enteramos mediante un sueño de Sneeter que anteriormente era la mascota de un bondadoso hombre hasta que un día persiguiéndolo este lo salvó de ser atropellado recibiendo su amo el impacto sintiéndose el perrito muy culpable por provocarle la muerte. ¡Esa es una historia de origen brutal! Ambos son despertados al escuchar la llegada de los científicos lanzando al perro que murió anteriormente para quemarlo y a punto de valer por honga Ruff es mordido en las nachas por su amigo para que se apure logrando escapar sin ser calcinados. ¡Eso estuvo cerca! ¡Hurra somos libres dicen nuestros amigos perrunos encontrando un pueblo en las cercanías del laboratorio donde su primer contacto con los humanos no sale para nada bien. Sneeter desea encontrar un nuevo amo para él y su amigo y así no tengan que pasar hambre llegando hasta una tienda en la que corren despavoridos al ver el mama cuchillote que portaba el dueño además de su bata blanca. ¡Changos! En ese momento en medio de la carretera Sneeter queda completamente ciego por las intervenciones en su cabeza parando un auto para recogerlo y cuidarlo siendo defendido por Ruff al pensar que se lo llevarían de vuelta al laboratorio. Para buena suerte Sneeter vuelve a recobrar la vista dando en medio del campo con unos perros ovejeros que arriaban el rebaño intentando imitar erróneamente su labor para ver si su amo los adopta. Los dos perros pastores se enojan muchísimo con ellos al haberles arruinado toda su tarde de trabajo advirtiéndoles que su amo estará muy molesto por lo que hicieron entonces antes de que vuelva nuestros amigos huyen rápidamente. El pequeñín piensa que el mundo cambió para mal cuando mató accidentalmente a su dueño suplicándole a Ruff que lo asesine si los túnicas blancas intentan llevárselo de vuelta. Al no encontrar comida casera por ningún lado recurren a sus instintos naturales devorándose una oveja viva. Mientras Ruff descansaba de la dura batalla que le dio la oveja su compa decide explorar el lugar dando con una antigua cueva la cual volverán su hogar temporalmente. Pero mientras volvían con una patita de oveja encuentran en su cueva a un pequeño zorro llamado Todd haciendo este un trato con ellos de enseñarles la vida en la naturaleza si le comparten la comida que casen. Un precio razonable. Una oveja por aquí unos patos por acá varios granjeros comienzan a sospechar que hay perros salvajes en el área por sus pérdidas de animales decidiendo Todd abandonarlos porque Ruff caza en plena luz del día sin ninguna precaución. Efectivamente los granjeros cansados de todo esto se reúnen con sus perros para cazarlos regresando Todd para advertirles del peligro inminente adentrándose en su cueva para poder escapar sin ser detectados. ¡Qué agradable sujeto! Mientras tanto en el laboratorio llega la noticia de que dos perros están cazando animales de granja. ¡Esto no va a terminar bien! Snitter es atraído por el llamado de un cazador que quería jugar supuestamente con él acercándosele el pequeñín pisando accidentalmente el gatillo de su arma volándole los sesos. ¡No ya valió madre! El perrito huye despavorido por el fuerte ruido de la escopeta llegando Ruff a la escena del crimen esquivando hábilmente los disparos de varios granjeros decidiendo los laboratorios enviar un cazarrecompensas por lo sucedido. ¡Meh pipí! Después de dos días Ruff vuelve a reencontrarse con Snitter explicándole la pendejada que hizo y por ello los ha condenado a ambos a la muerte. Al padecer de hambre nuevamente nuestros amigos entran al patio de una familia haciendo todo un desastre pensando en los propietarios que deben ser los perros asesinos. ¡Sáquase! ¡Sáquase de aquí! le dicen a Ruff pero el pequeñín al estar todo asustado lo terminan capturando en lo que llega la policía viéndolo sufrir de varias alucinaciones. Ruff pide ayuda a Tuff para salvar a su compañero entrando rápidamente a la propiedad para rescatarlo mordiendo el labrador a un oficial para que lo suelte. El pueblo entero parece saber de la existencia de los perros asesinos enterándonos por un científico de laboratorio de animales que la operación del cerebro del pobre Snitter tenía como objetivo alterarle por completo la percepción de la realidad siendo el motivo de que poco a poco pierda la cordura. Estoy cansado del mundo, de la gente. Snitter le llama mucho la atención la gran cantidad de arena y agua que ve a la lejanía respondiendo Tuff que se trata de una playa. Este les dice al par de perros que escuchen atentamente todas sus instrucciones y quieren seguir con vida alejándose cada vez más de las praderas. Después de fracasar al intentar cazar unos venados deciden entrar nuevamente a una casa por comida morfándose Tuff unos huevitos que encontró por allí provocando la ira de Ruff al no traerles algo para comer. Así nuestros amigos entran para robarse una gallina siendo descubiertos por los dueños. La esposa de que el granjero evita que los asesine al esparcirse el rumor de que cargan algún tipo de peste viendo sus collares verdes pertenecientes a los laboratorios dejándolos marcharse con su pollo. El invierno azota fuertemente a nuestros amigos pensando que los túnicas blancas los intentan matar de frío. Después de Rob y Snitter acabar con las provisiones del auto de un hombre se reencuentran con uno de los perros pastores enterándose que las ovejas ya no están en la interperie por el frío en el exterior empezando a morirse del hambre. En eso el cazarrecompensas logra encontrarlos pareciendo que acabaría con la vida del pobre Rob pero muy oportunamente son salvados por todo el zorro ocasionando que el babuso se caiga del precipicio. Encontrando las autoridades el cadáver del baboso todo devorado por el hambre de nuestros compas. A culpados de asesinos y propagadores de plagas el gobierno envía todo un conjunto de búsqueda militar para destruirlos de una vez. Todo terminó señores no tenemos escapatoria. Snitter está súper asustado al ver varios helicópteros cerca de su ubicación notando Todd que el área está infestada de humanos y no pasa mucho tiempo para que sean descubiertos por un helicóptero que logran esquivar gracias a una trinchera. Todd distrae a los perros de búsqueda mientras nuestros amigos abordan un tren para escapar de la zona pero lamentablemente este es herido en su pierna escuchando el alarido de Snitter a la distancia alertando a todos quienes los buscaban teniendo que sacrificarse el verdadero héroe de esta película para que no los descubran despidiéndonos de un gran zorro llamado Todd. Al llegar a la estación más cercana nuestros perros notan que llegaron al mar decidiendo descansar en lo que esperan a su amigo sin saber de su muerte. El único lado bueno es que los laboratorios deben parar sus experimentos por todas sus acusaciones. En eso todo el ejército llega para capturarlos observando a Snitter por su locura. Una isla inexistente a la lejanía. No, 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 no. Vamos amigo es una isla maravillosa al fin estaremos en paz dice el pequeñín adentrándose sin más remedio Rob al agua que tanto detesta para evitar que le disparen. Güey, 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 güey. Una extensa niebla rodea a nuestros perritos viendo a Snitter comenzar a rendirse al no poder continuar nadando diciendo Rob que permanezca junto a él al notar también aquella isla de ensueño observando a nuestros queridos perritos desaparecer en el ancho mar significando que Rob y Snitter ya no están con nosotros. No, no, ¿por qué? Espero que te haya gustado muchísimo este maravilloso resumen de los perros de la plaga. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como estos, dejar un poderoso like y comentar qué resumen traemos a continuación. Esto ha sido todo, adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!